Hola, hola mis bolusas y bolusas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero compartir el tag del cabello. En este video les quiero compartir cuáles son todos mis tips, las cositas que utilizo para el cuidado y algunas historias ahí curiosas relacionadas con mi melena. Vamos entonces a comenzar. La primera de las preguntas dice, ¿Cómo era tu cabello cuando naciste? Pues les cuento que cuando ya nací, que era pequeñita, pequeñita. El cabello era así como unos pequeños ahí, rollillos. Era del tono que tengo aquí sobre las raíces, porque no crean que me lo pinto, no crean. Siempre ha sido este tono así como castaño oscuro, cenizo más o menos. Pues les digo, eran unos pequeños rollitos. Ya desde pequeñita a mi día se me veía que iba a tener este tipo de cabello medio enduladito. Entonces, pues como estaba súper cortito, pues eran unos rollitos ahí diminutos, pero muy, muy tiernos. Anécdota chistosa de tu cabello en tu niñez. Pues yo me acuerdo que cuando estaba pequeñita, pues andénles que yo ya me sentí estilista y dije, bueno, yo quiero un cambio de look. Yo creo que esto a todo mundo nos pasó, ¿no? Entonces agarré unas tijeras y dije, hermanita, vente para acá que yo te voy a hacer un cambio de look también. Entonces agarré las tijeras y le corté el fleco a mi hermana. Y pues no conforme con eso, yo también quería el cambio de look, obviamente. Entonces, pues también agarré mi fleco y tómala que le meto las tijeras. Si ya se imaginarán cómo me quedaron los flecos. A mi hermana le quedó todo chueco, el mío también estaba todo chueco. Y sobre todo, como les digo, que tengo este tipo de textura. Pues se me hacía así súper, súper pequeñito y me quedaba aquí como un pequeño rollito nada más. Mi peor desastre del cabello, yo creo que tiene que ser esa vez en la que decidí pintarme mi fleco de un color súper rubio. Yo creo que tenía un complejo de Mónica Naranjo, no sé qué. Se me ocurrió que sería buena idea y que sería un buen look el probar tener el fleco todo blanco. Pues fui a la peluquería, les dije que sí podían hacérmelo, me dijeron que sí. Y obviamente una vez que terminaron de hacerme la decoloración, el fleco podía caérseme a pedazos. O sea, yo lo tocaba y se partía y lo perdía ahí mismo en ese instante. Así. El poco fleco que me quedó, obviamente me quedó chicle ahí. No, 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 un desastre, un desastre. Yo sufría porque ya no hallaba ni cómo hacerle para que me creciera el flequito. Porque pues obviamente cómo lo iba a ocultar si era la parte de aquí enfrente. No, 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 desastre total. ¿Te pintas el cabello? ¿Cuándo empezaste a pintarte el cabello? Obviamente que me pinto el cabello. De hecho, les he compartido un video donde me lo pinté aquí con ustedes. Y a cada rato me gusta probar diferentes colores. Entonces sí, me estoy pintando el cabello. Y ahorita estoy esperando a que mi amiguita Marisa, que es estilista, me haga un cambio de look. Entonces muy prontito me van a ver con otras pintas. ¿Desde cuándo empecé a pintármelo? Más o menos desde preparatoria. Ya mi mamá me empezó a dar el permiso. Y pues yo dije, ahora sí es cuándo. Y a probar un color y otro y otro y otro. ¿Has hecho las pases con tu cabello? A mí antes la verdad que tener este tipo de cabello no me gustaba para nada. Yo estaba empeñada en tener un cabello liso. Y ahora que por fin hice las pases con mi cabello, siento que puedo sacarle mayor partido. Top 3 de productos que no te pueden faltar. El primero de ellos tiene que ser una espuma para fijar el cabello. Esta es la espuma que estoy utilizando en este momento. Pero no estoy casada con ella. O sea, puede ser cualquier espuma. Esta sería la crema que estoy utilizando ahorita para peinarme. Esta también creo que me ha gustado bastante. Aún y cuando yo no era amante de las cremas para peinar. Esta la verdad es que sí la volveré a comprar. Entonces digamos que productos de fijación. Yo lo contaría como producto número uno. Este sí la verdad es que no me puede faltar. No me puede faltar. Y cuando no lo encuentro en el súper la verdad es que hasta me anda dando un algo. Es un protector de calor. Este en particular pues de la marca 3M. Este señor y yo la verdad es que nos llevamos bastante bien desde ella. Hace un buen rato. Y siempre procuro tener varias botellitas de este. Porque como les digo a veces es complicado encontrarla, encontrarlo en el súper. Entonces yo por sí o por no prevengo. Me compro varias botellitas y cuando se me acaba uno corro al súper a ver si hay. Y así me la llevo. Y otro producto que también creo que no me puede faltar es este serum. La verdad es que me gusta mucho. De este ya les he platicado también desde hace bastantes pues ya años. Este me gusta mucho. Siento que me deja el cabello brillosito, sedoso. Me da algo de fijación. La verdad es que también me gusta bastante. Tip favorito del cabello. El truco consiste en que si tú quieres que tu cabello se vea súper brilloso y súper sedoso. Este así de manera. Lo único que tienes que hacer es mezclar un poquito de miel de abeja con el shampoo que vayas a utilizar en el momento. Y ya lavas tu cabello de manera habitual. Vas a notar inmediatamente cómo es que mejora el brillo. Y cómo es que también se siente un poquito más sedoso. Si tu firma fuera un peinado sería así. Tal cual lo traigo ahorita. Que de hecho pues creo que es como aparezco en la gran mayoría de mis videos. Este lo único que cambiaría es el asunto del fleco. Porque como ya saben en meses anteriores me lo corté. Entonces creo que me arrepiento un poquito de eso. Lo dejaría crecer y ya lo dejaría así en capas como lo suelo utilizar. ¿Cuál es el peinado que más te gusta? El que más me gusta es así tal cual. Lo traigo nuevamente. Sin embargo el que más utilizo es el peinadito este de un chongo. Acá súper alto que luego cuando hago los vlogs ni se alcanza a ver. Que por cierto si no me siguen en mi canal de vlogs. A ver, a ver. Vamos poniéndonos en serio. ¿Qué están esperando? Píquele al canal de vlogs. Que por allá los ando esperando también lunes, miércoles y viernes. Bueno, ya que pasó el comercial. Este sí, ese sería el peinado que más utilizo. Porque por cuestiones de tiempo. En la mañana es el peinado que más rápido puedo hacerme. Y pues es con el que termino casi todos los días. ¿Cada cuánto tiempo te cortas las puntas? Esto depende de qué tanto se me haya maltratado el cabello en cierto tiempo. Entonces más o menos digamos. Ahorita lo que estoy haciendo es cortarlo cada cuatro. De cuatro a seis meses más o menos. Remedio casero para el cabello muy reseco. Pues por aquí les voy a compartir esta mascarilla que les había dejado en meses anteriores. Para que ustedes pasen a checarlo. La verdad es que esa mascarilla se la súper recomiendo. Tienen que probarla, tienen que probarla y en serio no se van a arrepentir. ¿Qué color de cabello nunca, nunca elegirías? Los tonos súper claritos como los rubios claritos, el cabello blanco. Aún y cuando me encantan esos tonos, para mí no siento que favorezca para nada. O sea, me siento toda enfermucha, paliducha. No, no, no. Yo siento que no van para nada con mi tono de piel. Que por cierto sé que les debo ese video. Ya muy prontito lo voy a tener para ustedes. ¿Cuál es tu plancha alisadora favorita y por qué? Y quiero mostrárselas porque de hecho esta planchita ustedes me ven a utilizarla muy a menudo. Que no la encuentro, déjenme la busco. Esta planchita es mi favorita porque no siento que maltrate tanto mi cabello. Y luego las placas, no sé si se puede ver ahí que están como medio redondeadas a las orillas. Y esto me permite a que si quiero hacer algunas ondas con mi cabello, se deslice súper suavecito y me queden súper lindas esas ondas. Tiene aquí su regulador de temperatura, lo cual también está súper bueno. Y pues se trata de esta marca. Es esta planchita, no sé si la pueden encontrar en internet. Seguramente que sí en Amazon o algo así. La verdad es que si se la encuentran no la dejen ir. Yo tengo con esta planchita más o menos unos 6 años. Entonces la verdad es que cuesta su dinerito pero solita se paga a lo largo del tiempo. Y sobre todo y lo más importante para mí es que no maltrata tanto mi cabello. ¿Qué productos recomendaría para el cabello encrespado? De momento lo que les podría recomendar es que utilicen los productos de la línea de John Frieda Freeze Ease. La verdad es que están buenísimos. Sí veo que ayudan a controlar el asunto del freeze porque es una línea especializada para este tema. Pues estas son todas las preguntas que tenía aquí para responder. Espero que les haya gustado. Acá en los comentarios ustedes platíquenme cuál es su tip favorito para este asunto del cabello. Y también platíquenme cuáles son sus tres productos con los cuales no podrían vivir y el por qué. Acá en los comentarios. Espero que este video les haya gustado. Por favor si así fue no se les olvide de regalarme un me gusta. También si me ayudan compartiendo este video en sus redes sociales yo se los agradecería muchísimo. Si esta es la primera vez que nos visitas no te olvides de suscribirte. Así que si aún no te has suscrito te invito a suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos. Te espero en la próxima. ¡Gracias!